¡Tiroteo! Eliminen a todos los enemigos o capturen la bandera en el tiempo extra para ganar. Denles una bienvenida inglesa apropiada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la presión! ¡Entra! ¡Congédense! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Acaba con esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Huelo sangre! ¡Mátenlos a todos! ¡Ahora todo depende de ti! ¡Demuestra lo que puedes hacer! ¡No! ¡Diez segundos! ¡No! ¡No! ¡Vamos dos rondas! ¡Sigan así! ¡No! 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 ¡No!